Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Ante los últimos acontecimientos de violencia en Michoacán, el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Rubén Escajeda, reafirmó que dicha organización respalda las acciones del gobierno federal y estatal en materia de seguridad. Estamos conscientes y estamos reconocidos de cómo se ha venido avanzando en los temas de seguridad por los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la República. En el marco del 92 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarios y Sindicatos Campesinos de Michoacán, Roberto Carlos López, delegado de la CNC en el Estado, mencionó que la Confederación ha sido desde sus inicios un sujeto respaldado por el gobierno de la República. Y hoy el gobierno de la República, representado por los señores delegados aquí en nuestro presidio, que han sido aliados para nuestro esfuerzo, debe de sentir nuestro vivo respaldo porque la Confederación Nacional Campesina ha sido un sujeto y el gobierno de la República ha respaldado de manera permanente. Por otra parte, Ricardo Guzmán, secretario organizacional de la CNC de Michoacán, hizo entrega simbólica de afiliaciones al Partido Revolucionario Institucional a miembros del presidio y auditorio presentes. Para Coasar TV, Héctor Moreno.